A veces es como una mierda así de alta Sé que no le basta, anda A tu banda le hago un gangbang Y ahora viene la nueva instrumental que manda Sé que me encanta, no pienso callarme hasta que rompa la tanda Yo voy a seguir así hasta que me muera y estalle mis pulmones Porque ya, ey, ya os ve que vende Nas aquí, yo me he criado en los proyectos como Nas en Queens Todos piensan que soy el número uno del país Yo les doy las manos sonriendo y digo que sí Oye Mauricio, podemos hacer un par de jueguitos Lo que quieras mi hermano, te felicito Te cito, me muero y luego resucito Brother, no es lo que tengo, es lo que no necesito Y cuando me cito en mi equipo Llega el número uno del distrito Destripo a raperos que son como un estereotipo Mowescones, los favoritos de tus favoritos Desde Málaga, te halagarán, te largarán Y luego te inyectas veneno como un alacrán Para ya descábala, mejor clávala Porque dejo a tu mujer sacando como niagara Ay, 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 cuando llego yo Saben que ya llegó el que representa el hippie de Hop Hams Hippie, hippie bro, este eres un friki bro Esto parece Sin City como mi Mickey Mow Yo, eres infimo en un easy mode Cada que lo hago es máximo, no mínimo G, soy público, no íntimo Le vacilo todo rapeando desde mi sillón Soy más de Pokémon que de Digimon Yo soy en verdad de los dos Dejo a los cuellos flácidos, nunca rígidos Los dejo a los cuellos como en la boda de Snoop Dog Los dejo dando más vueltos que el místico Los dando vueltas como quieras y crítico Parece que hacemos patinaje artístico Aquí hay verso y barras, lírico What? Maw, asesino, escone, hace radio Desde aquí, Barcelona, Ciudad Condal Esto fue, chavales, espero que lo hayáis disfrutado Spit your shit Damn, bro! ¡Aplausos!